Las invitadas del día de hoy, las chicas del fútbol femenino del Club Esportivo Desamparados que ya están con nosotros, así que, Mayra, te parece, las vamos presentando. Sí, bueno, chicas, bienvenidas. Qué lindo tener un par de campeonas acá en el estudio. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a ver, repetimos. Pauli, levantemos la mano. ¿Quién es? Pauli. Muy bien. Eugenia. Euge. Y? Luna. Qué lindo tu nombre, me encanta. Qué lindo. Bueno, ¿cómo están? Cuéntenos cómo es vivir esta experiencia, me imagino que bastante fuerte, ¿no? Y la verdad que es algo muy lindo porque hace ya mucho tiempo que venimos con esto, que venimos luchando y trabajando por este objetivo y conseguirlo, esa sensación de decir, llegamos, pero ¿qué hacemos ahora? Es como que nos queda ahí el... ¿y el ahora qué? Bueno, con respecto, ¿no? A ver, sí, contame, te escucho. Es que sí, era un sueño, era algo que no pensábamos que iba a pasar y menos contra nuestro clásico rival, la primer final que llegamos, era muy soñado y muy gratificante al lograrlo. Yo creo que nosotros lo merecíamos, lo veníamos buscando hace rato, pero nada, muy feliz con el triunfo y agradecerle a todos. Veo que han festejado, han gritado bastante, ¿no? Sí, esos pobres. Veo que la voz todavía está un poco complicada. Ustedes sí se nota que son compañeras, ¿no? Se burlan de la compañera acá que está haciendo su mayor esfuerzo para poder modular, porque, pobrecita, su voz está complicada. Pero a nivel femenino, ¿no? A ver, la que pueda hablar y no, no, para que ella no fuerce la voz. ¿Cómo lo ven ustedes con respecto a la inclusión, ¿no? Dentro del deporte, ¿cómo se ve ahora, no? En esta nueva etapa, esta nueva generación, ¿cómo lo viven ustedes? Yo creo que está cambiando todo en lo que es fútbol femenino a nivel mundial, más este mundial que está por arrancar, es un antes y un después en la historia del fútbol femenino, desde las marcas que han sacado diseños exclusivos para los equipos femeninos, botines exclusivos para mujeres, pensados para mujeres, diseñados para la mujer, bueno, que se vio también que Messi estuvo haciendo campaña con la camiseta de la selección y demás, este mundial va a ser muy importante porque es un antes y un después en lo que va a pasar a nivel marketing, a nivel social, y bueno, acá también se está viendo un poco eso de, a ver, nosotras antes de la final veíamos y era en todos lados, aparecía que jugábamos el clásico, y a donde íbamos nos decían, es de suerte mañana, o que esto, que aquello, que sí, que vi, que salieron, y sentir que estaba todo el mundo expectante a eso, era algo que no había pasado nunca antes, en las finales de acá, de la provincia, y la verdad que fue muy lindo. Y encima jugar en el estadio del Bicentenario, ¿no? Encima de eso, ¿no? Tener la posibilidad de poder jugar la final ahí, en ese estadio, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, yo creo que fue muy lindo que se pudiera cerrar en una cancha como el Bicentenario, que también nos permitió mostrar un buen fútbol, creo que el partido de ambos equipos fue muy lindo, y que a mucha gente lo dejó sorprendido, el nivel, pensaron que iba a ser otra cosa, y se dieron cuenta que la mujer también mete, la mujer también traba, la mujer también patea, la mujer pega fuerte, la mujer mete goles, la mujer gambetea, y la cancha se prestaba para el partido que se dio. Qué bueno que mencionan todo eso, porque mi pregunta iba a eso, ¿no? A nivel deportivo, ¿cómo lo vieron ustedes? Porque estuvo ahí, en realidad, ¿no? En los últimos minutos, segundos, se define. ¿Y cómo lo ven ustedes, tanto a su rival a nivel deportivo, y cómo se analizan también ustedes dentro de la cancha? Yo creo que nuestro rival era muy bueno, o sea, tenía un nivel táctico muy bueno también, también, capaz no eran tan compañeras, podría decirse, como nosotras, se gritaban un poco más, pero yo creo que nosotras les ganábamos más de lo mental que desde lo físico, yo creo. Así que bueno. Bien, imagina una gran preparación que habrán tenido, ¿no? Para poder llegar al objetivo. Sí, desde el principio del año venimos trabajando, entrenando cuatro veces a la semana por, bueno, por semana, obviamente. Y venimos siempre haciendo mucho físico para poder resistir a estas dimensiones de la cancha, que eran gigantes, y también mucha táctica y juntadas, etc., para poder conocernos más y así conocernos en la cancha, obviamente. Les hago una pregunta que, bueno, sale un poco, ¿no?, del ámbito deportivo con respecto al grupo. Como mujeres, ¿qué son? ¿Cómo es la convivencia, el compañerismo entre ustedes, coordinar? Porque seamos realistas, ¿no? Saliendo del grupo de amigas, es muy difícil coordinar y ponerse de acuerdo entre mujeres. ¿Cómo han logrado ustedes, once, poder llegar a este objetivo y coordinando entre ustedes? Yo creo que, bueno, tiene mucho que ver el cuerpo técnico en su forma de manejarse. Ale, bueno, tuvo mucha experiencia en Córdoba. Cuando llega acá, él llega con una idea de elijo cierta cantidad de capitanas, me va a manejar con referentes. Voy a generar comunicación porque la mujer necesita comunicación. Él siempre nos ha marcado eso. Por ejemplo, dice la mujer, es diferente y no está mal. Hay que manejarse de distintas formas. No se tiene que esperar que, bueno, igualdad significa tratar igual a las personas. O sea, hay que tratar como la persona necesita que sea tratada. Y él entendió eso. Entendió que la mujer necesita la charla, necesita el diálogo. Y fomentó eso, fomentó eso. Tanto plantel con el cuerpo técnico como entre compañeras. Siempre fomentó eso, el hablar, el vas a ser escuchado, el vas a tener un lugar. Y eso nos ha llevado a hoy por hoy. Tenemos una relación de hermandad dentro del grupo. Hemos crecido todas juntas en el plantel prácticamente. Un plantel que está plagado de niñas como las que tengo acá al lado, que tienen 15, 16 años. Y así está todo el equipo. Entonces es pensar que si es hace tres años, ellas tenían 13 años. Entonces, desde que ellas tienen 13 años, están en un equipo donde han ido paso a paso todos de la mano. Entonces eso nos lleva a conocernos de otra forma, tratarnos de otra forma y querernos de otra forma. Es más que una relación de compañeras, es una relación de hermanas. Y bueno, eso ha sido todo fomentado. Es una familia más que un equipo. Qué lindas palabras, ¿no? Me encanta eso que transmitan eso a las demás mujeres. Y que la competencia quede a un lado, solo que sea en la cancha. Que los demás sean todas unidas. Porque también me imagino que con el rival también deben tener amigas en común. No solo que se pelean ahí por quién va a ganar. Que deben haber amigas. A mí me ha pasado. Yo tengo una amiga justamente que juega en el rival, digamos, del otro lado. Y eso también se sufre. Porque los problemas se tienen que terminar ahí en la cancha, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos amigas en el equipo rival. Pero sabemos que dentro de la cancha no hay amigas. Fuera de la cancha sí. Todo el respeto, obviamente, dentro también. Pero siempre ahí, al tanto. Claro. Y otra que le gustaría preguntar a cada una, ¿no? En particular, recién hablaban de la edad y eso. ¿Desde cuándo están? Desde en el fútbol femenino. ¿Cómo ingresaron? ¿Lo venían planeando, viendo? ¿O surgió un día para el otro? Me gustaría escuchar a cada una su experiencia. ¿Cómo ingresaron a este mundo del fútbol femenino? Bueno, yo empecé a jugar a los seis años, pero jugaba con chicos. Entonces, cuando llegó la hora de que ellos iban a inferiores, no dejaban en el fútbol que sea mixto. Entonces, me enteré de que en Ciux estaban, habían clases para fútbol femenino. Y fui un día y justo estaba Alejandro Jimeno, que era el profesor de ese tiempo. Y me dijo que vaya a probar a Desamparados, que capaz aprendía más cosas ahí que en Ciux, que era recién una escuelita, estaba empezando. Y fui a Desamparados con 13 años. Y bueno, ahí estoy hasta ahora. Muy bien. No, mi historia es un poco más larga, porque ellas caen justo cuando se empieza a fomentar el fútbol femenino. Entonces, ellas con 12, 13 años tenían lugares en equipos. A mí no, a mí me pasó de que, mamá, quiero jugar a la pelota, quiero jugar a la pelota, quiero jugar a la pelota. Y no encontraban a mi mamá. No era que no me querían mandar, no encontraban. Iban, preguntaban, mirá, es nena, ¿puedes jugar a la pelota? Sí, que vengan. Y me pasó de ir y que no me presten atención. Y no por jugar mal, jugaba mejor que muchos de los varones, pero no se le prestaba atención a la mujer que jugaba. Hasta que con 10 años encontré un hombre que daba clases mixtas, que en realidad lo único mixto era yo, porque eran todos varones y yo. Pero él impuso eso, decir, son todos iguales y juegan todos a la pelota. Pero pude un año porque ya también entré en eso, de que era casi el cambio con inferiores. Y ahí, bueno, hice un montón de deportes y se dejaba molice hockey. Y empecé en esportivo con 13. Pero era súper intermitente, no había liga, no había competencia oficial, eran campeonatos de barrio. Y no había una formalidad. Entonces costó hasta que en el 2017 estuvo la liga, que se pudo formalizar que ese es el cambio en la provincia en el 2017, que se institucionaliza el fútbol. Y, bueno, ahí pasé por San Martín, así que yo sé lo que es tener a mí en frente, mis tres mejores amigas estaban en el equipo de enfrente y me tocó jugar contra ellas y quedó todo ahí. Pero, bueno, y ahí volví, hace tres años volví a esportivo. Antes de que, perdón, te voy a interrumpir, ¿volverías? ¿A San Martín? Sí. No, yo soy hincha esportivo, yo me fui por una cuestión institucional del club, que justamente no se le prestaba atención al fútbol. Me fui por una necesidad, terminó siendo San Martín el club que elegí, por una cuestión de que yo era chica y era cuestión de coordinar con mis papás, con el transporte, con que yo iba a la escuela. Había muchas variables en la decisión y, bueno, terminó siendo San Martín. Pasé unos años muy lindos, me enseñó mucho el club. Tengo un cariño especial por la institución, porque me dio mucho, la verdad. Salí campeona tres veces con San Martín. Fue una muy linda experiencia, pero en cuanto volvió Ale a esportivo, yo sabía que él era hincha. Lo hablé, una vez me lo crucé y le dije, si vos volvés a esportivo, yo vuelvo. Y así fue, él volvió, le escribí y volví. Bueno, nada, yo empecé a jugar el fútbol en los seis años también, como Euge, jugando en club de barrio con chicos. Cuando mi viejo se enteró que estaban haciendo las pruebas en el esportivo de San Parado, me dijo, vamos, probemos. Y nada, fui con 13 años, me probé y me gustó. Yo soy hincha de esportivo y jugar con estos colores es mi sueño. Y en esta copa era lo único que estaba buscando. Están pequeñas y ya cumplieron el primer sueño. ¡Wow! O sea, estas nuevas generaciones van por todo, ¿no? Quiero esto y lo tienen al alcance de la mano. Eso me gusta, que se propongan un objetivo y que lo puedan cumplir. Y felicitarlas por esto, porque como han mencionado, no debe haber sido fácil para ustedes siendo tan pequeñas. El sacrificio y la disciplina tienen que estar presentes, siempre. Sí, obvio. Y ustedes hoy son la prueba de eso, ¿no? De no dejarse apabullar ni vencer. Y que los jóvenes y también las chicas que quieran poder continuar esto, que ustedes están dejando como mensaje. No se olviden que la disciplina es la base, ¿no? Para poder lograrlo. Y ustedes hoy están como ese resultado. Yo creo que sí, que es fruto del trabajo, de la perseverancia, también de no escuchar lo que dice la gente afuera, porque mucha gente criticó el proceso, criticó el proyecto. Y creo que a la larga demostramos que el trabajo da sus frutos. Y chicas que quizás al principio nadie las ponía en ese escenario, terminaron siendo figuras de un equipo que salió campeón contra el clásico rival en el Bicentenario. Y fue gracias al trabajo. ¿Pero adentro del mismo club eran las críticas? No, no, en general. De la gente, decís vos. Siempre se... Hasta que no se ve el resultado, muchas veces la gente... Quizás sin malas intenciones incluso, pero se habla. Se habla sobre lo que uno hace y hasta no ver el resultado, quizás no vale el trabajo. Y no importa si jugaste bien, si jugaste mal. La gente, si no traes eso, no lo valora. Que eso también siempre Alejandro lo marcó, siempre nos fue marcando los pequeños pasos. Decir, nosotros queremos estar acá, pero miren que estamos acá y estamos acá. Y cada vez es un pasito más y es un pasito más. Y el valorar el trabajo también nos ha hecho valorar eso que ahora hemos conseguido. Creo que nosotros le vamos a dar un valor a esta copa increíble, porque no es medio año esta copa que en realidad es el torneo que hemos disputado. No, son dos años y medio de trabajo, de pandemia, de un montón de cosas que se han reflejado en esta copa. ¿Dónde se ven ustedes en un futuro? Yo creo, o sea, mi sueño es salir de San Juan e ir a jugar a otra provincia o a otro país, si se puede. Pero también me veo estudiando alguna carrera, ya sea de medicina o psicología. O sea, algo que no, lo tengo bastante pensado, pero no está todo cerrado por ahora. Así que bueno. Bueno, qué bueno, tiene que ver todo con la salud. Me gusta, ¿viste? Porque el aspecto físico, si bien es salud, es considerado también salud. Y qué bueno que siendo jóvenes ya tengan lo que quieren ser. ¿Y usted, señorita? No, yo hoy por hoy me veo en esportivo y pienso en el ahora. Estoy estudiando educación física, yo pienso en terminar la carrera y mientras yo esté acá es esportivo y mi cabeza está acá. Si mañana es otra cosa, es otra cosa, pero hoy por hoy es acá y es esportivo. Yo, bueno, nada, mi sueño es poder jugar afuera, como sueño de todos. Pero no sé, salir acá de San Juan, San Juan es muy lindo también, pero yo creo que si querés crecer profesionalmente hay que abrir las puertas a todos. Muy bien. Y a nivel deportivo, sí, a nivel del equipo, han logrado el objetivo ahora. ¿Qué sigue? ¿Qué se viene ahora? Y yo creo que mantenerlo, seguir entrenando para no perder el ritmo, no bajar el nivel y tener muchas más finales y muchos más campeonatos con este equipo que es muy lindo. Queda la vara muy alta ahora, les digo, ¿no? Mantenerla, hay que mantenerla, hay que mantenerla. No se me vengan ahí con los laburiles y puro festejo, no, vamos a seguir laburando. Esta en realidad es la puerta un poco a lo que quieren las chicas, esto lo que nos lleva es a jugar la final anual y ese campeón juega después del torneo federal, juega la copa federal, donde uno a medida que escale le puede tocar como Godi Cruz, que le tocó enfrentarse a River o a las Pumas de Mendoza, que le tocó enfrentarse a Boca. Es un poco lo que quieren las chicas, es salir y este es el puntapié para eso, para el crecimiento a nivel nación. Tienen buen nivel, yo las veo jugando ahí, ¿no? Sí, 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 ha quedado demostrado ahora. Así que bueno, chicas, la verdad que felicitarlas nuevamente, es un gran logro lo que están obteniendo y bueno, agradecerles por haber venido y ahí estamos viendo en imagen también en primer plano lo que es el trofeo, ¿no? Que también lo han traído acá para poder mostrarlo, por más que ya lo hemos visto en fotos, videos, por todo el lado. En vivo es otra cosa. Claro, tenernos en vivo es una más, se puede decir que es una más de ustedes. Sí, lo grande que es la tora que tiene. Les tengo que hacer una pregunta, ¿hicieron algo con esa copa después? Nosotras no, yo les dije a las chicas, les digo, fíjense, si tiene un tornillo la copa, quiere decir que va a perder líquido porque no está fija, no está sellada. Y en un momento, no sé, nos descuidamos y que ahí se ve, está toda chorreada y nosotros no le pusimos nada. Aquí, Santiago, cátalo. ¿Está complicado el tema? Había habido festejos ahí. Sí. Han festejado. Sí, y festejaron rápido porque se estaba cayendo todo así que no tuvieron opción. Sí, sí, sí han festejado. ¿Sí? ¿Está comprobado? ¿Está chequeado? Sí, sí, sí. Sí, ahí también, ¿no? Hay rastros como que ha agoteado el tema, ¿no? Y bueno, siempre está el dicho, ¿no? De que es campeón, festeja como quiere. Exacto. Está merecido. Pero bueno, espero que esto, como decía Santiago, la vara se mantenga y que ustedes sigan demostrando lo que valen y el potencial que tiene hoy el equipo de Samparado Femenino. Así que, de vuelta, felicitarlas y muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya en algún momento tendremos oportunidad de tener al plantel acá. Ah, ¿vos qué decís? Sí, estaría bueno. Y podríamos preparar algún juego o algo. Sí, acá, mi amigo, a ver si logran que patee un par de cabezazos. Le sobra cabeza para patear la pelota o para... El tema es direccionarlo bien y no romper nada, pero bueno. Bueno, pero acá con las chicas te van a enseñar, a menos que no tengan paciencia, bueno, y te quieran mandar a volar directamente. No, dejálo nomás. Alentá desde la tribuna, te van a decir. Y sí, desde un costado. O andá a entrevistarles a las chicas. Claro, mejor que les hago la entrevista cuando termine el partido. Bueno, las vamos a mencionar de vuelta. Luna Reca Barren, Paulina Makowski y Eugenia Balmaceda, que son las tres chicas que vienen en representación, obviamente, de todo el equipo. Estaría bueno, no sé si las quieren mencionar a sus compañeras y de paso que quede ahí para mandarles un saludo a las que no pudieron venir. Bueno, la verdad que en realidad esto, a pesar de que entraron 20 a Luis Centenario, es un trabajo de un montón de chicas y van a quedar un montón de chicas afuera. No sé si decirle las convocadas, pero... Bueno, si no, a nivel de chicas. Pero bueno, para primero mandarle un saludo a Tun, nuestra arquera, que tuvo que salir en ambulancia porque tuvo una lesión en el hombro, que fue fundamental para nosotros que estemos acá. También un saludo a Haas, que fue la arquera que le tocó debutar en primera, en una final, era su debut, y le tocó debutar en una final, con un clásico, primer final del equipo. Y encima campeones. Bueno, para Bianca Vallejos, Constanza Rampulla, Camila Mancini, Anto Loncarich, Rocío Oliveira, Guado Orellano, Cami Vera. Para Rocío Colombo, Guadavode, Sofi García, Hanna Moreno, Pilar Vergara, Luli Ruiz, Selena Díaz. Espero no olviden de nadie. Estoy pensando, yo también. Sí, me colaboren. Estamos viendo ahí la formación. Son muchas, son muchas, porque incluso las chicas que estuvieron afuera, las pasapelotas que estuvieron ahí, las chicas que han estado en la tribuna apoyándonos, que han estado con carteles, con papeles. Yo sé que me están quedando un montón de chicas, así que, si no me nombraron a todas, las deben estar viendo en este momento, si no me nombraste, te mando un whatsapp. Pero bueno, son igual de importantes, pero bueno, mandarles un saludo a todos, al cuerpo técnico, a la gente del club, a la gente que nos fue a apoyar, y a la gente que apoya a cada una de las chicas, porque cada una de las chicas tiene su contención, tiene su lugar en su casa, y también esa gente es parte de esto, porque cada una de las chicas no llega sola, no va sola, y también juegan un poco para los de afuera, entonces también para todas esas personas que apoyan a cada una de las chicas. Bueno, qué lindo. Para cerrar, les decimos que les dejen un mensaje a todas las chicas que se animen a jugar al fútbol, ¿qué parece? Invitarlas a que jueguen también, ¿no? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién hace la invitación también? Claro, para empezar, hay muchas que están ahí como ustedes también, ¿no? Yo creo que ya se ha demostrado que la mujer puede hacerlo, y que es aceptado, y que hay lugares donde la mujer se la va a tratar como corresponde, y donde se va a respetar a la mujer en el fútbol, y que sí, que se animen, más que nada también un poco a las familias, a los padres, hay muchos padres que las chicas quieren y las chicas se animan, pero el padre le dice que no, ¿y qué hace una chica de 13, 14 años? Y por ahí es mucho miedo, desconocimiento, yo creo que si uno se informa, que si uno averigua, hay un montón de equipos, en la provincia está repleto tanto que juegan en liga como que no juegan en liga, hay para todas las edades, hay equipos que tienen inferiores, entonces, invitarlas, y bueno, en Esportivo, cada tanto subimos una convocatoria de pruebas de jugadoras, que pueden ahí por la página CC Femenino, estar atentas, y cada vez que se abra, están todas más que invitadas. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, chicas, por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, así ya seguimos con más de primera acá por la pantalla de Sonda TV. ¡Gracias!